Pero te cato, te cato. La verdad. Me apagaría. Hmm. Ya va de viaje, ya va para California. El próximo viaje, va a seguir altasirando. Muy bien, para. Cambio. Buste, bro. Vamos al chocón. Chocón. Diablo, mano. Se da la madre. Que jodido tan feo. Incoming grenade. Circle a lot. Stun grenade. Arsenal took this control zone. Grenade. We're in the lead. John, que muera. Voy a meterme a hacer todo. Que hay que ganar. No sé qué dios. Era marido. Póntame a hacer el punto. No sé qué dios. Deep off. ¿Vale? Vamos a hacer eso. ¿Vale? En la zona de 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 la zona. Vamos, cuidado con el... Con eso ahí. ¡Ay, cuñetaaaaa! ¡Suello! ¡Claro, ya me exploté! ¡Ya lo que es, puerco, canito! Yo no te tiro más, Rocky. ¡Ay, te lo fui yo! ¡Tro tato! ¡Yo no perdí una, güey! ¡Yo no le tiré ni nada! ¡Yo disparé! ¡Yo no pensé que se explotaba todo! ¡Suello que puerco! Yo no le tiré ni nada. ¡Yo disparé! ¡El tanque y explotó de uno! ¡Ya, ya! ¡Yo no quiero que era! ¡Se meto, se meto, se meto! ¡Se meto, se meto! Vale, que lo que está en el aire es mío. pero por qué te ven el expedio ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo poniendo! ¡Diablo! Se han metido en el spawn de nosotros Yo no entiendo esto de spawn nunca ¡Nunca! 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 Es que como... No puedo creer nada, me cambió bien rápido ¡Nunca! ¡Nunca mi esposo! ¡Nunca mi esposo! ¡Nunca mi esposo! ¡Nunca soñando mi esposo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Me maté yo mismo! ¡Pate yourselves on the back and head on hard! ¿Quién fue? ¿Quién está aquí? ¡El clan! ¡Escuchamos! ¡Sí!